Comunicaciones ha vuelto a los entrenamientos este lunes por la mañana en el club Sporta en carretera al Salvador tratando de olvidar lo que pasó el pasado sábado cuando cayeron en el estadio nacional 2 por 1 ante Deportivo Petapa y ya pensando en el duelo del próximo miércoles ante Xelajumario Camposeco en Quetzaltenango en un partido que no será nada fácil para el conjunto dirigido por Iván Franco Sopeño pero es Rafael Morales uno de los referentes de este equipo quien analiza el momento que vive el club crema. No es difícil porque somos un equipo grande dos partidos perdidos de local no es complicado porque se nos exige ganar siempre nosotros lo sabemos y trabajamos para ello creo que ya analizando lo que pasó hemos sacado conclusiones y sabemos más o menos dónde es donde tenemos que ajustar las cosas creemos también en nuestro trabajo creemos que hemos trabajado muy bien y las cosas se van a revertir. Morales apunta sobre los factores que han impedido que Comunicaciones logre ganar sus dos primeros partidos en condición de local. De local más que todo estamos siendo muy ansiosos estamos queriendo ir al ataque a veces un poco desordenados entonces estamos dejando muchos espacios a nuestras espaldas y pues nada creo que visitan nos viene bien los partidos que son así de ida y vuelta el equipo se siente mejor y de local tenemos que hacer ese tipo de ajustes. Durante el entrenamiento Iván Franco sopeño ha conversado por varios minutos con su línea defensiva tratando de corregir errores mientras la afición comienza a impacientarse. Sí, nosotros como grupo en el seno del grupo está fuerte sabemos de que es lógico que la gente se desespere quiere ver un mejor comunicaciones ya tres torneos que no podemos lograr el título y nos veníamos los teníamos acostumbrados a salir campeones entonces es normal aunque te soy sincero la mala vibra se siente creo que eso ha hecho que el equipo sea un poco más ansioso y quiere ir al frente a veces desordenado. El defensor nacional Carlos Castillo no ha entrenado con normalidad este día debido a que sufrió una contractura muscular sin embargo se espera que pueda estar para el partido del próximo miércoles quienes no harán el viaje son el portero Javier Irasum y también el mediocampista Diego Estrada quienes se encuentran lesionados. Desde Esporta en carretera El Salvador en cámara Juan Carlos Calderón Rudy Martínez Antigua Esports.